Hola, 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 hola Que divertido, boludo Aló, aló, que divertido, al tiki y taca, que divertido, aló, aló, que divertido Ok, vas a ver, que yo no pierdo No, me está jodiendo que voy a tener que hacer el tutorial porongo ese Estás en Valorant, mi nombre es Brimstone y voy a enseñarte el... Bueno, tenés que saltar, agacharte, disparar y nada más Bueno, acá el juego te dice, che, configurá tu mira, configurá tu sonido, tu sensibilidad No, pero voy a jugar así nomás La llevo, la llevo al lugar marcado de la planta Los defensores están a punto de defender Gracias, no quiero practicar, quiero romper hortos Gracias, gracias, ya, ya, gracias, gracias Ya, ya Partida encontrada Partida encontrada Me sale igual, amigo Lo que pasa es que estoy enfermo, tipo, estoy resfriado Tengo mucho moco Mira todos los campeones que tienes para... Me gusta este Voy a romper hortos Con la configuración de favor, mirá mi mira, boludo Mirá la mira, mirá la mira Tengo una consulta hago para vos Consulta, ¿qué consulta? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece correcto? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece tener un cuchillo y lucirlo como si fueses pros? No, esa es la intención Hola chicos ¿Por qué mata eso de una? Ey, fíjate que la configuración está... No, no pusiste el pulsar para hablar Tipo, me estás jodiendo mucho porque te estoy escuchando doble Oh, no compré arma No, 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 no Yo no compré ya nada de arma Ay, me cegaron Me cegaron Me cegaron Me cegaron todo Todo cegado Me cegaron Otra vez Otra vez Me cegaron ¡Recargandu! ¡Recargandu! Ay, no Es una mierda esta pistola Es como una Glock Ok, ok Es que no compré Estaba haciendo eco, tío Por eso ¿En serio eres Robles? No, por favor No, le poní No Te estoy viendo Ahora no me ves Voy a comprar una Phantom Lancer Y Scudo Scudo y Phantom Lancer Uy, uy, uy ¿Qué es la flama, tío? La flama Cuando tengo flama en la mano En la eola Ah, eso es un piso de fuego Que si te lo tiras a tus pies Te cura Pero si te lo tiras a otro Es una Molotov Es como una Molotov Pero te cura Increíble Pero si te lo tiras a un niño A los hermanos La neta No seas tendero No seas mamón, wey No seas mamón, wey ¿Qué estás haciendo, wey? Eh, eh ¿Qué onda con eso? Ah, no Pero Ah, mira la triple virgen Que se hace este No puede ser No, la peor Ay, se te peó atrás Ah, se te peó en la esquina Eso de que la nada te quedas ciego Es lo peor que existe, boludo Me quedé pobre de plata, boludo No, no, mira Vendé todo Vendé todo Te alcanza, boludo Si vendés esa arma que tenés ahí Ahí te alcanza Ahí voy con la banda En la romper vándalos ¿Qué es eso? Es un misil nuclear Que si te pegan en los pies te mata Bueno, me quedo misil G-Ar-Q Chasis El chasis No, me quedé solo ¿Perdimos? ¿Cómo que perdimos? ¿Ganamos? Quería guardar, quería guardar, boludo La partida se está complicando Rebota, rebota, rebota Seguro en mi cama rebota No, no, ¿cómo hará? ¡Ay! ¿Cómo comió headshot? El pelotudo estúpido idiota ¿Cómo es headshot, tonto? Estoy recarriando Mirá como carreo Vamos, vamos, vamos Mira en la reina dónde está Callado, la luz ¡Ay! Ok, están plantando igual El equipo está plantando El equipo está plantando La espada está plantada ¿Entendés? Un enemigo sigue ¡Dale! Dale que se remonta Papá Con la mira de mierda que tengo Necesito curación Te estoy saldando Estoy clavando Mira como un enfermo Bueno, no pasa nada Si hubiera sido counter Se la pegaba Es que me salió Cuando no me lo esperaba Quedan 30 segundos ¡Tiene a Spike! Sí, se la hace No, la remufé No, está mirando Están mirando en directo A mí no me cagan Bueno, está mirando en directo Sí, mal También pueden ser Los del otro equipo Están mirando en directo Full Steaming Ipin Pero no creo No, no te la puedo creer ¿Qué hace la X? Te convence Haces un clone Uy, ¿qué le pina? Te vuelves inmortal O sea, inmortal no te matan Y puedes reír en el lugar Donde tiraste la R Uh, mal ¿Verdad? ¡Wow! Sos stream sniper, ¿no? Sí, sí Pero si son stream sniping El equipo no pasa nada No, no, no Pero hablo de que Estás tocando el stream Mierda ¿Me comió el bait? Sé exactamente ¿Dónde están? Y no las Vila entre Pongo ¿Qué dan? ¿Todo de nada? ¿Verdad? 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 Me cago en la mierda Lo podría haber matado Es radioactivo esto ¿Verdad? 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 Y genera un circulito de fútbol Me encanta ¡Tiro, flash! Oh, yo no te lo puedo creer No voló nada No voló nada No, porque bueno No es una flash que vos tirás Bien Tengo otro K conmigo Te encargas Voy en camino Ah, boludo Mira, atento No le pegué de culo Oh, god Revive, revive ¿Cómo me revivió? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Vamos ¿Qué jugamos, equipo? ¿Qué es un flash eso De que se pueda revivir, boludo? Sí, es la ulti de save La ulti del support Me tengo que poner muy a la pared ¡Qué rico, eh! ¡Sí, cogemos! ¡Ah, dale! ¡Anda hasta la...! ¡Ah, dale! ¡Granada ya! ¡Va una carga! ¡Vuelve a su cuerpo! ¡Vuelve a su cuerpo! ¡Ah, no! 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 ¿El suelo? Sí, el que se teletransporta o no? ¿El que se teletransporta o no? O sea, le pego pero no lo ha matado Es el que te dije Eso es cuando voltea el hombre Se puede teletransportar en la parte que queda de todo el mapa Si se quiere teletransportar O sea, en cualquier lugar se le pega sin... ¡Recargando! Estaba fecao, boludo No te lo puedo creer Si me lo maté Última ronda de esa mitad Última ronda ¿Qué es la C? ¿Hace un muro de fuego? La C es un muro que es una pared de fuego Y aparte de que también te cura Es para pasar al site ¿Viste? Para pasar al site O sea, para que no te vean bien Claro O sea Mira, tirá la R La X Ah, la X Mira, ven Ahí te... Eso es otro clon tuyo Si te morís No pasa nada ¿Ves? Ese fuego que está atrás tuyo Y encima puedo matar Es re loco Porque se hace eso Pero puedo matar Estamos demasiado peo, boludo Pero... ¿Sabes cuál es la ventaja? La desventaja es que si... Te llevan a... Te llevan a matar Donde ya se queda un agujero de fuego Y cuando te morís con la ulti Apareces ahí O sea, donde tiraste la guerra Gracias Yo creo que hay gente en los baños Muy parecido que hay gente en los baños ¡Voyen camino! ¡Vamos! ¡Ay, boludo! Uno está tocado En el site ¡Ese está tocado! ¡No! Todo ahí Al fin tenía un... Un screamer fuego Lámparas ¡Vamos! 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 Quedan 10 segundos ¡Entro ahí! ¡Lo viste! ¡Vamos! Ahí está salió God O sea, está la misma, ¿no? La Marshall Pero con skin Voy a quedar con la Operator Ya fue Vamos a probar Vamos a probar el éxito El éxito Vamos a probar Ey, esa ronda fue Ricky Me gustó Pidió P, pidió P, pidió P, pidió P Necesito un drop ¿Cómo te compro? Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, mira La mesa, la mesa ¡No! Al tapé medio Están ya picados ¿Qué? Buena, Tiago Buena, Tiago ¿Qué es ese arma, Tiago? Es mi ulti Es un sniper O sea, tengo un sniper Me lo saco al bolsillo ¡Uuuh! ¿Están ahí en A? En B, digo O sea, ya estaba ahí Pero no pensé que iba a picar así De mal X, D Uy ¿Qué le pegó? Esa, esa, esa Lámparas No sé dónde viene No está De fuso De fuso, de fuso Mantén apretado a 4 Mantén, mantén, mantén Mantén ¡Vamos! ¡Victoria! No sé a qué le disparé, boludo Pensé que era el chabón Y era un dispositivo Ahí, random Igual, mata de un tiro, ¿no? La... No, no Tengo, tengo Tengo, viste Un poco de tembleque En los dedos, boludo No sé qué me pasa Le pegaba y, no sé Me moría Era un pro de la mierda ¿Están en B? Eh, no Buen ¡No! Último baño, está más Buena Bien, bien, bien 11-6 Me sirve Voy a seguir usando el operator A ver cómo Ok, tome Si me caen a los dos Vengame, soy tu hermano Ok, ya vengo Igual tenemos la spike Ahí en el side, ¿no? Eh, sí Prácticamente En largas No, igual creo que le agarraron A la spike Creo que le agarraron a la spike La despique Si, le agarraron Plantaron en A Es recargando Defuse, defuse No, casi le pegó un no-coo ¿Qué fue esa ulti? No lo sé Yo no tengo ni idea Porque no juego mucho Valorant Y no tengo No me entero De los poderes No me entero Del resto de cosas Sí, pero de los poderes No Mirá Mirá, ¿me ves? Sí Pau Bué Allé mi vida, tío Si, está destraga No, atrás Ah, la peor Se pegó toda la vuelta Sí Guarda que tenés otro ahí también En la puerta Buena, quedan dos Bueno El último del vato fue así, ¿eh? No, yo No, no era yo No disparen todo el game No había nadie Es de 13, ¿no? ¿Ya ganamos? Queda 13 ¡Vamos! Ey, fulpiola ¿Qué pasa que no era mi cuenta posta? Era una cuenta random Para pelotudear No, nada mal Nada mal Nada mal Somos valorant Somos generos Not bad La posta La posta